Hola, soy Daisy Lozada, hago parte de López Trout, soy de Colombia y hoy va a ser mi primera vez decorando una calabaza. Con mi compañera nos encantan los brillos. Tenemos en nuestros vasos, en nuestros cascos, en nuestra ropa, en todas partes. Y pues no podía faltar ponerle brillos a nuestras calabazas también, para que deslumbren en la noche de Halloween. Con muchos colores. El morado es mi color favorito, así que es el color que más le estoy poniendo. Me encanta el morado. Empecé como artista porque vengo de una generación de artistas. De mi bisabuelo empezó la tradición del circo en mi familia y desde ahí toda la familia ha estado involucrada en el circo. Desde que tenía cinco años empecé a actuar en el circo. Empecé haciendo contorsiones y después con los años fui aprendiendo mucho más aptos hasta llegar al alambre alto. He tenido muy bonitas experiencias en esta gira, pero sobre todo creo que compartir con los compañeros grandes momentos. También lo público. Para mí es la primera vez que trabajo para tanto público al mismo tiempo y creo que eso es una de las más bonitas memorias que tengo. Los ángeles. Por sus playas. También los famosos. Tienen muchas cosas para conocer. Los frijoles. En Colombia nos encantan los frijoles. Tenemos una comida que se llama bandeja paisa, que contiene frijoles, carnes y muchas cosas. Yo hago para prepararme para el show. Siempre salto la cuerda. Es muy importante para el alambre mantener el físico. También hago un poco de gimnasia, un poco de elasticidad. Y para finalizar practico en el alambre bajo. Bueno, ya me falta poco. Vamos a ponerle un poco de este color. Muchos colores para mi calabaza. Voy a ponerlo por aquí también. ¿Qué tal me está quedando? Va a ser mi primera vez. Vamos a dejar deslumbrante la calabaza. Ringling significa para mí un logro muy grande. Cuando supe de Ringling, Ringling estaba cerrado. Ya no trabajaba más. Entonces, cuando me llamaron para trabajar aquí, fue como... Ah, no te creo. Ringling no funciona. Está cerrado. Y luego fue la sorpresa de que sí era verdad. Que me estaban llamando para venir aquí. Así que fue algo muy, muy grande para mí. Un sueño hecho realidad. Soy la primera en mi familia en llegar aquí. Así que es un orgullo y un honor muy grande. Y espero que muchos más puedan venir. Que éste sea abrir las puertas para todos. No sé hasta dónde debo llegar, pero vamos a ponerle más. Para que se vea parejita. Muy brillante. Así va mi calabaza. Me encanta. Muy deslumbrante. Muchos brillos y colores. Solo una sartina de aquí. Ok. Ahora sí. Ay, ponqué. I'm notены de hoy. Welcome to the show! We're back with the thing and we're ready to go. Welcome to the show! And we're proud and we're gonna get locked. Welcome to the show! We're going to get locked. One and all. One and all.